hola mi gente bonita espero que se encuentren bien les muestro la decoración del baño y se mira así muy simple muy sencillo lo vamos a estar decorando en color amarillo para que ya se complete toda la decoración de mi casa así es que bienvenidas a todas las que se están sumando a esta casita muchas gracias por su apoyo y las que ya están gracias por sus juntos comentarios por su me gusta no se les olvide suscribirse darle un me gusta y un comentario y todo ese rollo ustedes ya saben ahora si comenzamos lo primero que voy a estar poniendo en esa esquina porque es muy chiquito aquí en las manos y no me gusta poner tanto tanto vamos a estar colocando este ginger dorado y con esas hermosas flores que están por todo alrededor de mi casa son unas rosas amarillas y miren vamos a estar poniendo aquí y por supuesto al ladito voy a estar poniendo la tapadita y eso es todo en esta partecita y luego nos pasamos a la otra esa partecita vamos a estar poniendo la jabonera algo muy simple y un detallito nada más así para que se vea color verde vamos a ponerlo así y luego vamos a estar poniendo la jabonera y luego de ahí vamos a poner la toallita en el toallero vamos a estar poniendo esta hermosa toalla en amarillo vamos a acomodarla y al final ustedes van a ver el resultado que bonito va a ir quedando ahorita la acomodamos bien miren chicas les muestro la cortina que bonita está esta la voy a estar utilizando porque es en color amarillo y quiero mostrarle este tipo de ganchitos que les digo yo que son muy fácil no cerramos trabajo y simplemente nada más colocamos y cuando lavamos pues ya la sacamos y a mí me gusta tener un una blanca abajo que no pasa el agua es como de tela pero resistente al agua y atrás tengo la de ule que va adentro de la tina así es que vamos a ponerla ese es un tips que les doy así tienen claro este tipo de baños y al final pues les muestro el resultado miren vamos a estar trayendo esta hermosa maceta que ya la había colocado en otra parte de mi casa pero le agregué más florecitas en miniatura voy a decir porque son pequeñitas para que no se vea tan bultoso arriba y según el espacio ustedes pongan los floreros que tengan así es que me la traje para acá ya no la vamos a estar ocupando en el otro área de mi casa porque ya saben que vamos a empezar con lo rosa y aquí va a quedar el baño en amarillo luego llenar los espacios con cosas que estemos utilizando voy a agarrar el papel lo pueden poner en una cajita en una canastita para que se vea muy bonito en esta ocasión nada más lo voy a dejar simple y voy a estar poniendo esta hermosa florecita en amarillo hacia un ladito y nos bajamos a rellenar este espacio y ahí me voy a estar trayendo este hermoso pajarito miren que bonito este es de la tienda de Hobby Lobby y ahorita tienen el descuento del 75 hasta el 50% por si quieren ir a la tienda hay muchas muchas ofertas y ahí es donde pueden agarrar para su decoración de su hogar luego de ahí voy a estar trayendo estas esferitas como decoración en color oro y ya casi casi terminamos es una decoración muy simple que la hice en esta ocasión espero que les haya gustado vamos a poner simplemente unas suculentas aquí así como rústica pero también tiene combina los colores y este hermoso pajarito también miren este es de la tienda de Ross y lo vamos a estar colocando así así es que ya nos falta poquito para terminar esta decoración vamos a poner este corazoncito aquí así es que espero sus comentarios muchos saludos para todas ustedes un fuerte abrazo gracias por su apoyo por estar aquí en mi casita y ya quedó en color amarillo el baño vamos a continuar a poner las toallas voy a estar poniendo esta toalla en color neutro y ahorita voy a estar poniendo otras toallitas más para que ustedes la vean como van a quedar simplemente la dejamos caer y ahorita les muestro como queda la semifra y encima voy a estar colocando esta otra en amarillo y así va a ir quedando este espacio ahora vámonos al otro lugarcito que se acuerdan de esa partecita pues ya la moví y voy a darle más color porque creo que voy a estar poniendo ahora que les enseño esta hermosa toallita para que le den más color a este espacio y simplemente puse esas ramitas y voy a estar colocando la jabonera y eso es todo en esta partecita de aquí para que le den más luz más que se vea más delicado voy a estar colocando encima esta toallita de manos también la vamos a estar poniendo allí así es que ahorita les muestro el resultado espero les haya gustado y ya saben espero sus comentarios sus me gusta no se te olvide suscribirte nos vemos en la próxima ya estoy ansiosa porque vamos a empezar a decorar en colores rosas los espero en el próximo vídeo bendiciones bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.